El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión virtual en la que destacaron el excelente nivel de las relaciones bilaterales. Xi manifestó que aunque su país y Rusia no son aliados, el actual estado de su relación supera ese nivel por su efectividad. Durante la reunión virtual, la segunda que celebran Putin y Xi en un año, trataron temas de cooperación bilateral y la agenda mundial. Putin también informó a Xi sobre el resultado de la reunión virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden la semana pasada, la cual calificó de sustanciosa y útil. Los dos mandatarios criticaron la cumbre por la democracia promovida por Estados Unidos, que según Putin y Xi, apunta a crear nuevas líneas divisorias. Los mandatarios valoraron además negativamente la creación de nuevas alianzas en la región Asia-Pacífico promovida por Estados Unidos, ya que según el Kremlin, vulnera en general el régimen y los pilares de la no proliferación mundial y eleva el nivel de la atención militar en la región.